Buenos días, un saludo a todos. Primero nos parecía de orden generar el agradecimiento a quien nos suplió en el mes, fundamentalmente en enero y allí en fin de año, con una muy buena actuación ejecutiva, dinámica por parte de quien detentó la intendencia, como de público conocimiento, el amigo y actual director de Hacienda, Arizaga, de lo cual todos sabemos que fue un mes, a pesar de que se dice enero, es tranquilo, bastante movido, con actividades diversas, culturales, artísticas, recreativas, con inauguraciones, con presencia en localidades por parte de él, fundamentalmente en recorrida de obra. Por otra parte, en este momento estamos designando al secretario general, al señor Daniel Losantos, del cual para nosotros ha tenido, en este caso, por supuesto, una licencia, bueno, acotar, es decir, de la doctora Magdalena Rubio, que hasta el 31 de este mes inclusive está de licencia, así que hasta el 1 de febrero, como quien dice, el actual director, que ya conoce el métier municipal, va a estar en la secretaria general. Creemos también ser justos con quien ha tenido en estos años también la camiseta y la fuerza y las ganas de acompañar, no solamente las decisiones de su área, sino en general las decisiones del Ejecutivo y como quien dice, también siendo soporte y referente para el accionar de otras áreas. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un gran orgullo que el señor Intendente Carlos Enciso me decine en este cargo y bueno, se tratará de cumplir con la función inherente del caso, con todos los compañeros del equipo que están en esa área, que siempre han acompañado a los otros compañeros que han quedado como secretarios generales y se ha mantenido el trabajo y el trajinar que lleva esa sesión. Y bueno, como ha sido siempre particularidad de la administración Enciso, tanto en la anterior como en esta, esas puertas abiertas y bueno, vamos a seguir trabajando en esa medida y dar cumplimiento a este respaldo que el señor Intendente me está dando en este momento. Así que estamos a las órdenes.